¿Dónde está tu mente? En la anterior parte de Lowriders, ¿vale? Pero le han metido un tuneado diferente Así que os voy a preguntar ya antes que nada Por los comentarios, si queréis que lo vuelva a tunear O sea, tiene bastantes variaciones Por lo que me han dicho, según el primero Que tuneé hace tiempo Así que chicos, ya sabéis, dejadmelo por los comentarios Si lo queréis que tuneé, y de paso, pues dejáis un like ¿No? Para que yo sepa que queréis que lo tuneé Y vamos a ver, primer coche Tengo aquí el Vapid Slam Van Y este que no me acuerdo como se llama, ahora lo voy a mirar Es el Virgo Vale, sí, el Virgo La verdad es que es un poco feo, pero bueno Como tiene unos tuneados especiales, pues ya veremos como queda El que más me llama la atención es este La camioneta, a mí me gustan mucho las camionetas Y más así con un retro, clásico No sé cómo llamarlo Así que vamos, en este primer vídeo vamos a tunear La Vapid Slam Van, ¿vale? Quiero deciros, si queréis que tuneé Obviamente me lo he comprado, pero bueno, no sé si lo tunearé Fuera de cámara o en cámara Así que si queréis que tuneé ese coche que tenemos al lado El Virgo, creo que he dicho que se llama, ¿no? Vamos, tenemos que llegar a los 1000 likes Siempre os lo he pedido en los tuneados Ya sabéis, y siempre hemos llegado sin problemas Porque sé que estas cosas os gustan bastante Así que vamos a ver qué tuneos tiene esta camioneta Y nos vemos en Venice Bueno chicos, pues ya estamos aquí donde Venice Hemos llegado, aquí enfrente tenemos el garaje Y antes que nada, ¿vale? Os quiero comentar que no os lo he dicho Por si alguien no lo sabe, están aquí Os metéis en el móvil, los coches nuevos Están aquí en la página oficial de Venice Y vamos a catálogo Y aquí veis los coches nuevos, ¿vale? De todas formas, lo he dicho en el anterior vídeo De hoy, ¿vale? En el que he subido a las 5 Por si no lo habéis visto Pues hemos enseñado, Iván, Braster y yo Las ropas nuevas Hemos enseñado armas nuevas Que hay un par de armas muy interesantes nuevas La ropa No sé si he dicho Hay peinados Hay bastantes cosas, ¿vale? Así que, bueno Si no lo habéis visto Pues os recomiendo que lo veáis Si os queréis informar Y otra cosa que os quiero decir Es que siempre lo andáis preguntando ¿Vale? Este DLC Que yo sepa En principio solo está para la NESGEN ¿Vale? En la All Gen Ya no metieron el Low Riders parte 1 Y creo que el 2 No creo que lo metan Así que, bueno NESGEN solamente Vamos a entrar a Venice Y vamos a ver Que se le puede hacer A este pedazo De camioneta ruinosa En principio O sea, pedazo Porque estéticamente es muy bonita Pero es bastante mala Vamos a ver en que se convierte Vamos a mejorarla 415.000 O sea Ya sabéis que Buah, que guapo Ha cambiado y todo Ya sabéis que yo tengo dinero De la cuenta que me hizo Callejas ¿Vale? La cuenta chetada Si queréis Ya sabéis Os podéis poner en contacto con él Porque yo creo que ya Todo el mundo conoce a Callejas Y él hace cuentas chetadas Y como me lo preguntáis mucho Ya lo dije una vez Pero bueno Lo vuelvo a repetir Por eso tengo el dinero Vamos a ver Mejora del 100% Vamos a empezar con el tuneo Frenos de carreras Por supuesto Vamos a ponerlo todo Chetado Vale Esto no cambia gran cosa Quita esas cosas Que tiene ahí delante Pero no hace mucho más La jaula antigua Buah Esto me mola muchísimo Me mola más esta Sí, sí La alta Voy a poner esta Me gusta más Red de seguridad Esto no me gusta mucho Pero como no tiene Otra opción No podemos poner nada más Se lo voy a poner Vale Aquí de ahora Ahora sí Está un poco como coche Tipo Dakar No sé Es un poco raro A ver El motor El motor Iba a decir que me gustaba ese Pero es que este es el de serie Cromado Por supuesto Cromado O sea Lo que cuesta Esa tontería estética del motor Que no afecta para nada En el rendimiento Cuesta 53.000 O sea Es alucinante Igual que esto Flipante Vamos a ponerle Los tubitos estos Ajustes del motor Esto sí Esto es lo que da potencia Es mucho más barato Lo que da potencia Que lo estético Es increíble Increíci A ver Escape personalizado No se les ve casi Los escapes ¿No? Ah están por los lados Todos por los Sí No estos no Escape vert Dios Qué guapo Ya está Tenemos este Tenemos explosivos No Calandra Me gusta esta Sí Esta la voy a poner Speedway Capo Quitar cap Dios Con el capo al aire Madre mía Madre mía Oye pues Es que así queda demasiado No sé Parece que está como en la mierda ¿No? Como un chatarroso No sé si poner esta O Es que esto es nuevo Esto lo hemos visto muchas veces En muchos coches Pero esto no Así que le voy a poner esto Gustarme Me gusta la de aire triple Mucho Pero Por probar Un poco distinto Uy No 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 Espérate No quiero salir Claxon No sé si habrán metido Alguno nuevo No parece que no Los todos dicen desbloquear Porque ya digo Estoy en la cuenta nueva Y aquí no No están desbloqueados Pero voy a poner este Que este me encanta El de Liberty City Me encanta A ver Suspensión hidráulica Esta Las bombas Vamos a poner las mejores Porque me dijisteis Que con las mejores Salta más el vehículo No sé si es verdad Pero tampoco sé saltar muy bien Soy un poco inútil Para eso A ver Tapicería Vamos a ver El interior Vamos a ver Color interior Color secundario Vamos a poner la del color secundario Color de la tapicería No sé si Podríamos cambiar la tapicería No la podemos cambiar ¿Verdad? Simplemente el color No podemos cambiar los asientos Como en otros coches Es que a mí me encanta Poner la tapicería rojo putón En serio Es que me puede Ponerla rojo Hice una La furgoneta que hice No me acuerdo como se llama De la primera parte del DLC La puse toda roja Y me moló muchísimo No sé No sé No sé El morado chillón Mola también Vamos a ponerlo morado Venga Luego estamos a tiempo de cambiar Eso está claro Vale Los mariachis No creo que hayan metido aquí Nada nuevo No Voy a poner mariachi negro Cabina A ver Oh Vale, vale Esto es como brillante Vamos a ponerla del color principal Por cambiar un poquito Porque no sea tanto morado Que me salga por las orejas En morado Esto mola Mola, mola bastante Me mola Este Combate aéreo Se llama Negativo Vale Así entonces Vale, sí, sí Podemos cambiar Dios Madre mía Esto parece hippie Todo hipsty Hipsty Vale Lo que pasa es que los asientos corridos estos No me gustan mucho Para esta furgoneta Pero Dios Esto no me gusta Porque parece muy artificial No sé si poner A lo taxista Este mola Este mola Venga, va Vamos a poner el asiento corrido este Ya sabéis El asiento corrido Sé que no tiene hueco en el medio Para que no penséis mal Porque sé que vais a pensar mal A ver Cual pongo Cual pongo Realmente un Un volante señorial Así que quede elegante Por ejemplo Por ejemplo Este El quemado Este mola Vale Palanca de cambio Y aquí podemos poner Yo creo que la La bola La bola puede quedar guay La bola 8 Sin más No me voy a complicar Placas A ver Placas Ah, está lo de arriba Vamos a poner la de neón Una que se vea De Venice Venga, la de Venice Vamos a hacer publicidad del sitio Porque nos lo está tuneando muy bien Esto es lo de dentro Lo voy a poner morado también O rosa Rosa fuerte ahí Para que contraste un poco más Vale Lo tenemos de momento Ahora las luces Faros Luces de Xenon Kiss de neón Diseño de neón Primero Antes que el color Y lo voy a poner De la crew Que mola El color de la crew Vale Salimos Cubierta Esto es Donde viene El tuneado de verdad Vamos a ver Esto Esto estaba en otro coche Ostras Las llamas Ostras Que guapo Ya está Tenemos un Hot Wheels Un Hot Wheels Como el que tuneé En Hace poco En En Need for Speed Estaba este Este tuneado así Así estilo viejo Mola un montón Buah Esta Esta es la que estaba en el Esta estaba en el dibujo Del trailer Que iban a sacar del trailer De las imágenes De que había del EC y tal Pero me gusta mucho esta Así a lo antiguo Esta también mola Esta estaba más visto ¿No? Pero esta mola mucho No sé Es como oxidado Como que le da un rollo así Muy No sé Muy chulo Creo que voy a cambiarlo de dentro Hemos puesto el neón rosa Creo que le voy a poner Rojo O no sé El neón no El interior Estamos a tiempo Ya he dicho que lo iba a cambiar seguramente Porque no sabía Que cosas había ¿No? De pinturas De estas de fuera De la cubierta Creo que voy a ponerlo rojo Rojo torino Venga A tomar Por si acoí el color de la luz También rojo todo Rojo 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 Fórmula Perfecto Pues ya está Ahora si mola Ahora si que mola Vale Interior Luces No Ya lo hemos puesto No Si No Esto no Lo tenemos Matrículas Vamos a ver el porta matrículas No se ve Está un poco lejos Si no se ve mucho El de las palmeras Mola Matrícula personalizada Vale Podemos poner una adelante Pues no se La verdad es que estas Me dan bastante igual Esta misma Porque no me parece ninguna Así muy allá Negra Pintura Esto no nos va a afectar ¿No? Ostras Que se puede cambiar Pensaba que no se podía Con mate Y con cromado No Con cromado se va a perder todo Efectivamente Con cromado Esta frugüenza está muy guapa Pero claro No tiene gracia Mira Así parece todavía más Lamentable Max oxidada Y si la pongo marrón A ver Marrón 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 Vamos sin más Lo estoy pasando un poco Para que veáis los colores Marrón Chocolate Mola ¿Dónde está el marrón Chocolate? Marrón chocolate Que si está negra No hay mucha diferencia La voy a dejar así Porque me gusta Como Como está así No sé Esto que es Color secundario Vale Aquí cambiamos la jaula Ah mira Y el morro también Pues esto igual lo pongo Rojo torino Ah Ponerlo rojo torino Esto Claro que sí Hombre Para que cante más Ahí Bien 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 roja La jaula Antivuelco Esta Que me salía Emblema de la crío No sé si queda bien puesto Pero bueno Para que se sepa Que es mío Techo Visera Vale Digo Espérate Igual se puede quitar el techo Y se queda todo flotando Eh Alerón Alerón Madre Pero que es esto tío Pero esto que es Pedazo de alerón No Que lo tapa todo No sé Queda muy raro Tú neas eso Para que se vea Y lo tapan Esto es muy raro Yo creo que no le voy a poner nada Eh No sé ponerle este O nada Venga vale Le pongo este Este desde luego O sea Mola Pero pierde el motor de dentro ¿No? Que es lo que interesa Vale Transmisión Transmisión de carreras Turbo tuneado Eh Ruedas Vamos a ver si han metido ruedas nuevas No Creo que no No parece No No me sale nada nuevo Son un poquito Hippie Londias Estas molan Grabado oro Pero estas no se podrán cambiar de color Esto sí que es nuevo ¿no? No sé Ahí de oro La cadenita de oro Ah Sí Sí son nuevas A medida Vale Es un poquito Canny Pero Pero vale Rojo Sí que se ve algo de rojo Así que vamos a ponerlo rojo Neumáticos Diseño de neumático Estas Que le pegan Que ni pintado Neumáticos Antibaldas Humo de neumático Humo rojo Vamos a poner Ya sé que he puesto el neón Violeta Este de color de la crew Pero es que me gusta así No sé Y esto yo creo que no se lo voy a poner No Vale Pues ya tenemos nuestra camioneta Me gusta bastante La verdad El diseño este así retro Viejo oxidado Pero que no está oxidado Mola bastante No sé Vosotros me dejáis por los comentarios Lo que opináis A mí me gusta O sea Ha quedado un coche De un coche mediocre A un coche bueno Tiene un tuneado especial Está claro que Vas con esto por la calle Y te miran ¿no? Vamos a ver que tal Suena Y como corre Vale Correr corre más Frenar yo creo que frena lo mismo Este coche frena muy poco Vamos a ver la hidráulica Ahí está No me acuerdo como se saltaba Es que no No recuerdo chicos Hace tanto que no cojo un coche de estos Que no sé como saltaba el coche No sé si ni estos igual ni saltan No lo sé Pero bueno Aquí me he dado la liga Pam Pam Me voy para adelante Me voy para atrás Me voy para arriba Para abajo Vale Eh Otra cosita Vamos a hacer esto Que siempre se me olvida hacerlo Abrir puestas Todas Ahí está Así se ve el motor Se ven las puertas por dentro La verdad es que Mola Mola el coche bastante Lógicamente el maletero no se abre Porque No hay maletero Pero bueno Está bastante chulo el coche Así que chicos Espero que os haya gustado este tuneado Me he tomado mi tiempo Como veis Porque no había visto nada Para tunearlo Y ya os digo chicos Si queréis que tunee Ese otro coche Que teníamos ahí en el En el garaje Yo creo que podemos llegar A mil likes tranquilamente Para que lo tunee Y Decirme si queréis que tunee El faction Vale Porque está mi duda Entre tunearlo O no tunearlo Ya sabéis Si queréis que lo tunee También lo dejáis por los comentarios Y nada chicos Espero que os haya gustado este tuneado Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!